¿Qué es el plan de rehabilitación? El plan de rehabilitación difiere de un plan dirigido a la remediación en el contexto de aplicación de norma y en el contexto de donde se desarrolla uno y otro. El plan de rehabilitación está hecho para contextos de emergencia, de atención a emergencias ambientales, y está desarrollado para recuperar lo que afecta al ambiente y al ecosistema. Y el plan dirigido a la remediación está delineado en la normativa de LK de suelos, que implica la identificación, la caracterización del sitio, una evaluación de riesgo a la seguridad del ambiente y finalmente termina en el plan dirigido a la remediación, que son las acciones y las técnicas como para remediar el sitio en cuestión. Los planes de rehabilitación normativamente se podían solicitar en el pasado, de hecho desde el año 2014, en un contexto de emergencia ambiental. Pero normativamente ha tenido evoluciones positivas, en los cuales los alcances que se están obteniendo son muy satisfactorios con respecto a los contextos específicos que están ahora mismo abordando. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas, ya sea biólogos, ingenieros civiles, mecánicos, industriales, geólogos, hidrobiólogos, etc. que nos dan un respaldo y una capacidad para desarrollar los planes de rehabilitación, ya sea en contextos marítimos como en el oriente que es donde se encuentra el Amazonas.